El desayuno perfecto, pancitos de vainilla rellenos de queso deliciosos, no te imaginas lo que son Ingredientes, un huevo, dos cucharadas de salvado de avena y dos cucharadas de coco Media cucharadita de polvo para hornear, edulcorante y una buena vainilla Se mezcla todo bien y se lleva a cocinar en un sartén, en donde ponemos sobre el sartén antiadherente La mitad de la mezcla, sobre esa mitad de la mezcla cuando todavía está sin cocinar Ponemos queso fresco y además después ponemos la otra mitad encima y lo cubrimos Ponemos a cocinar en fuego muy bajito, fuego corona Y cuando comienza a despegarse de abajo, lo damos vuelta con mucho cuidado Queda un pancito tierno, relleno de queso, al que podemos poner lo que queremos por encima Y decorarlo o comerlo solamente así como está, acompañado de fruta o alguna semilla ¡Suscríbete al canal!